A huevo, a huevo, aquí estamos presentes, como lo menciona la aduana más complicada, con estos cabrones hermanos Trama, le vamos a parar el culo al que sea Señores, discúlpame, pero ustedes nos bajan, ustedes nos bajan, señores, que les quede claro, la aduana más complicada Y los agentes libres más buscados, somos cuatro, los dos traumas, los de los negociantes, el negocio, traumado, marca registrada ¿Semanas han aparecido estos duelos en distintas arenas? ¿Es momento para que se cumpla ya de un cuento? Sí, más lucha, sí Mira, así te lo voy a decir, más lucha, lamentablemente, y te lo digo en tu cara cabrón, sí, porque recibes órdenes de otra gente cuando no deberías Esto es lucha libre, y deben de darle información como es, señor, no que ahorita vienes, ahora sí, porque sabes quiénes son No voy a cambiar las cosas, Tatito, ahorita con la función que se hace en otra plaza, a ver, bájale todo lo que hacen ellos Denos publicidad nosotros, que la necesitamos más que aquel güey Señores, querían guerra, señores, se metieron, donde no tenían que meterse Pero en la lucha libre hay muchas cosas, y lo primordial es el negocio y sus problemas traumados A quien le duela, a quien no le gusta, no nos interesa Yo se los dije, los perros del mal, los ingobernables y demás quedaron en el pasado Hoy se llama negocio traumado, y póngale como quieran También el punto de Fibernético y su clan, que le forme el cabrón a ver si es cierto Empresa, triple A, consejo, quien quiera, Ciudad Juárez, Guadalajara Señores, agenda libre para cualquier promotor Y de a uno por uno, cabrones, ya vieron que le estamos dando luz, le estamos dando foco, le estamos dando cámaras Ahí están los viejitos de hoy Señores, al final siempre se ha dicho que la materia prima de esto es el luchador Y los luchadores están unidos Somos los agentes libres más buscados Nadie quiere trabajar con nosotros Y no voy a dar nombres, porque darle publicidad Hoy vamos a trabajar con quien nos dé el valor Y no sientan que nos hicieron de la noche a la mañana Han sido muchos años de trabajo Así que nosotros nos partimos la madre, arriba del cuadrilátero Y hoy está la aduana más complicada Libre, vigente Y a donde quieran vamos a toparle Luchadores, promotores, empresarios Quien quiera El negocio traumado Así trabaje una vez al año Una vez Vamos a dar de hablar todo ese año Si les gusta o no Este movimiento dignifica a los luchadores Lo que hacemos con esta facción Más allá de ser un grupo más de lucha libre Es unirnos Y nosotros no nos damos el valor como luchadores Nadie lo va a hacer Así que para todos aquellos que nos quieren callar Nos quieren desaparecer Nos quieren censurar Se la van a pelar Porque hoy Fresero, demonio, mi hermano Trauma y su servidor Vamos a partir madre en donde sea Porque ahora es personal Ahora es orgullo Ahora es de huevo, señores Y señores promotores Llévenos a sus eventos Cualquier problema legal Tenemos nuestros abogados Pero hablando de lucha libre Estamos más libres Que nunca Eso Así se acabó esto Porque del infierno a la vecindad El puro negocio traumado Cabrón Estamos de 8 ¡Huevo!